Música Me siento muy contento, muy complacido de que estemos aquí en el centro de la ciudad de Puebla, en el Zócalo, en un evento más del DIF municipal, este DIF municipal que está trabajando de la mano de las familias poblanas, que está muy cercano a la sociedad, muy cercano a los niños. Como sistema municipal DIF estamos participando en la aplicación de 898 dosis de vacunas, para completar el cuadro básico de vacunación que incluye la pentavalente, hepatitis B, DPT, rotavirus, neumococo, triple viral SRP, la vacuna de recién nacido VSG y la TD para mujeres embarazadas y en edad fértil. Y lo único que les deseo, como siempre, es que Dios me los cuide a todos. Muchas gracias, muy buen día. Música Música